Buen día suscriptores, en este video diseñaremos la sección óptima para un canal triangular con fondo redondeado, usando el criterio del perímetro mínimo mojado. Aquí a la derecha tengo los datos de entrada del problema. Para este canal circula un gasto de 20 m3 por segundo. Tenemos el talud que es igual a 0.577, un número de reducidad de Manning de 0.017 y una pendiente de fondo longitudinal del canal de 0.0005. Como notarán, como dato de entrada no tenemos el área del canal. Muy bien, necesitamos encontrar el ancho del espejo de agua de este canal triangular con fondo redondeado. Necesitamos encontrar el radio del fondo redondeado y el tirante. Muy bien, con esta ecuación vamos a calcular el radio óptimo para este canal revestido. Tenemos la ecuación, vamos a sustituir los datos. Y vamos a sustituir los datos. Vamos a sustituir los datos. Vamos a sustituir, los datos sobre los datos del clapile. De hecho, as JASON CAPACAKES, que es como gran escape para este canal. Sonido que los datos y generamos la ecuación, que es como gran悶, que es cual ability a ser igual a dos elevado a un cuarto por el gasto por el número de reducidad entre la pendiente de fondo a la un medio todo esto elevado a la tres octavos dividido entre el talud más la a contangente del talud y esto elevado a la tres octavos nos da un R igual a 2.75 metros en un canal triangular con fondo redondeado la sección óptima se da cuando el radio R es igual al tirante Y como ya nos dio R igual a 2.75 el tirante Y también vale 2.75 ahora vamos a calcular el bordo libre que va de 0.1Y a 0.3Y vamos a escoger 0.2 0.2 por Y nos da un bordo libre de 0.55 metros ahora vamos a calcular el ancho del espejo de agua B B B es igual 2 por R por 1 más talud el cuadrado esto elevado a 0.5 porque es una raíz cuadrada nos da un ancho de espejo de agua de 6.35 metros como ya hemos dicho el tirante óptimo es igual al radio del fondo redondeado es igual a 275 ahora vamos a calcular el área de la sección de este canal triangular con fondo redondeado va a ser igual a B al cuadrado entre 4 por talud menos radio al cuadrado entre talud por 1 menos talud por acotangente del talud es un área de la sección de la sección de 12.29 metros cuadrados ahora vamos a calcular el perímetro mojado que es igual a B entre talud por 1 más talud al cuadrado elevado 0.5 por 0.5 1 raíz menos 2 por radio entre talud por 1 menos talud por acotangente del talud el perímetro el perímetro mojado es 8.938 metros resultado tenemos este canal de sección triangular con fondo redondeado con un ancho espejo de agua de 6.35 metros un radio de 2.75 metros al igual que un tirante y un bordo libre de 0.55 metros muy bien aquí hemos terminado si les ha gustado suscríbanse y denle a like un 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 ¡Gracias!